Los jugadores de fútbol podemos ocupar muchos puestos dentro de la estructura del fútbol. Quizás lo más común es ser entrenador o ser representante, es lo más trillado quizás, pero desde el conocimiento y la capacidad y la experiencia de vivir adentro de un club tanto tiempo, podemos aportar mucho, sobre todo en el momento también que vive el fútbol argentino, donde se está intentando refundar. Estoy obviamente siempre relacionado al fútbol, estoy trabajando en conjunto con Newell, en un proyecto en el exterior, como casi todos los clubes del mundo, de ir a buscar nuevos mercados e ir a buscar a otros lugares para expandir la marca y llevar también la bandera un poco del fútbol argentino a mercados que quizás futbolísticamente no son tan interesantes, pero sí económicamente por cantidad y por el momento que vive el fútbol en ellos. Me tiraron de todo, me tiraron lentes, celulares, cuchillos, ya que los cuchillos no estuvo tan bueno, pero el clásico en sí es una fiesta para quien la puede disfrutar y la puede vivir, es una fiesta única. Tuve la suerte, aparte que los resultados me acompañaron, nunca tuve la situación de tener que perder un clásico, fue en este arco lo de los lentes. Y también allá, mucho mejor, quizás para como era yo como futbolista, mucho mejor allá, porque es todos en contra tuyo. Yo también tengo el mejor recuerdo, insuperable, de mi paso por el club, viví muchas cosas, poder irme con el campeonato, es inigualable, jugar al fútbol con 40.000 personas que te están apoyando a vos, no es algo que pueda vivir cualquier futbolista. Cuando yo salí a hacer la entrada en calor, que me iba para el otro lado, y el que no sube, no sé, ensancha un 10 centímetros más después de eso, y eso no tiene sangre en las venas. Y la verdad que viví muchos momentos, a mí me tocó vivir una etapa muy especial del club, un renacimiento del club, desde donde intentó salir hasta donde terminó llegando, y la verdad que disfruté todo el recorrido, no solamente el final, porque fue el éxito deportivo. El campeonato del 2009, este equipo actual, a mí personalmente, me hace acordar mucho al equipo del 2009, porque también se formó desde la mala, o salió desde el fondo del mar, desde la lona, me identifico cuando lo veo, también porque la gente lo apoya en todo momento, y quizás se arrancó con un problema de descenso, pero está peleando el campeonato, porque lo está peleando. Me trae muchos recuerdos de, quizás ese fue el mejor año, porque quizás en el correr del tiempo las cosas se pierden, pero nosotros ese año nos íbamos a la vez. Éramos de los dos o tres peores promedios de descenso del campeonato. Estaba todo indicado para que nosotros seamos los que descendíamos, sin embargo no fuimos nosotros. Estaba todo indicado para que nosotros seamos los que descendíamos, sin embargo no fuimos nosotros.